Debido a las fuertes lluvias del pasado viernes, habitantes de la comunidad de Nápoles, en Silao, sufrieron inundaciones en sus casas. Los afectados de la calle La Palma relataron que, a eso de las 8 de la noche de ese día, cayó una lluvia muy fuerte y que el agua que escurre desde la zona alta entre Chichimequillas y la hierbabuena, anegó los cercanos campos de cultivo y entró hasta sus viviendas. Teresa Mendiola mencionó cómo vivieron lo que para ellos significó una desgracia. Todas las cosas, lo que se empezó a perder, ahorita ya lavamos, ya limpiamos, tiramos bolsas de ropa que ya nos sirvió. Ay, pues fue un, ¿cómo le diré? Cuando vimos ya íbamos, ya veníamos entre el agua con los niños dormidos en las camas así mojadas. Este, hasta como a las 3 de la mañana que los de protección civil nos empezaron a sacar el agua y nosotros como podíamos, pues pusimos costales de arena allá afuera de aquí en nuestra puerta y este, y ya pues como a las 5 de la mañana nos sacaron el agua y ya nos acostamos un ratito. Y es que según lo expuesto por los damnificados, desde que se construyó el eje metropolitano fue colocado un desagüe que cae en un campo de cultivo frente a la casa y que año con año causa perjuicios, pero que este conllevó una situación peor. Por otra parte, Óscar Medina, quien también vive en el sitio, consideró que el problema se agrava debido al deficiente funcionamiento del drenaje. Ya se tapó con el nodo todos los drenajes ya. Sí. Y aquí fue, bueno, que el agua que hay aquí ya, es agua que ya casi corre para dentro porque ahí pues le pusimos ese altito para que el agua no baje fue. Pero sí, o sea, cada que yo des, cada que yo des, cada que yo des, sí es incómodo pues para uno pues, porque pues estamos cuidando, ahorita nada más porque ya pusimos ese borde pero a mí se me hace muy peligroso para los niños. Y ante las considerables pérdidas, las tres familias requieren de apoyo para recuperar al menos los muebles y electrodomésticos básicos. Nada más que necesitamos pues, pues si nos pudieran apoyar con nuestros muebles, con la cama siquiera para cortarnos y que nos saquen el agua, nos destapen porque ahorita ya hubo poquito y ya se quedó el charco ahí. Entonces que nos destapen el drenaje, nos pongan, nos destapen el drenaje, nos destapen, con una, ¿cómo se llama?, un taco para que salga el agua, porque ahorita ya con cualquier chorrito si se fija, ahí está el agua estancada, ya no se va, ya no se va, y ahí ya se quedó. Así es de que si vuelve a llover, nos vamos a irnos a otra vez. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.